¡Suscríbete! A tope, a tope, a tope Me quedo viviendo aquí Y hago muchas travesuras y cositas ¿Vale? O sea, tenéis que darle mucho like Y apoyar mucho ¡Uy, mira! ¡Un león! ¡Qué guapo! Así que ya sabéis, reventad mucho el like Y vamos aquí Os voy a enseñar La casita donde voy a vivir ¿Vale? Espera, a ver Esto... ¡No! ¡Ay! ¡Ay, no sé correr las cortinas! ¡Hola! ¡Mira dónde estoy! ¡Hola! ¡Qué guay! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Fu! Me tengo que cambiar de la ropa, ¿eh? ¡Un día! Si veis que le dais mucho like Me cambio la ropa Aquí, aquí ¡Hola, pellecito! ¡Pesecito! ¡Ay! ¡Ay, el pellecito! ¡Oye! Tenemos Que poner nombre al pellecito, ¿vale? Así que en los comentarios Ponele nombre al pellecito ¿Vale? Quiero que pongáis O que se llame Rodozo O Pacio O Perimpelo Yo qué sé Ponle un nombre, ¿vale? A ver, mira Os enseño mi casita Mi casita En verdad no es mi casita En verdad no es mi casita En la casa De mi mami De mi papi Pero ya veréis quiénes son ¡Jijiji! Hoy no están Están trabajando Se han ido a trabajar Y me quedo solo en casa ¡Jijiji! Tenía que haber ido al cole Y no ido ¡Jijiji! Vale, mira Esto es Esto es la puerta De la casa Pues aquí pues se sale Y se entra a la calle Pero me han dicho Que no salen a la calle Solito ¡Mmm! Mira que hay muchos libros Aquí hay libros Y libros Y libros Aquí hay luz ¡Uy! Lo enciendo, lo enciendo Jeje Hay mucha luz ¡Mira! La Twitch Tengo aquí la Nintendo Twitch Para jugar ¿Lo has visto? Mira que guay, ¿eh? Mira que guay Con la Nintendo Twitch aquí Para jugar yo Porque soy un jugón Soy un jugón Yo también quiero ser Chuchube de eso Y jugar mucho Mira Ahora os voy a enseñar un poco Pues más libros Tenemos aquí jueguecitos Eh O peli No me acuerdo que era eso Mira Un cactus Que si lo tocas ¡Ay! Me ha hecho pupa Me ha hecho pupita Mira más libros Jejeje Otra lámpara Para encender y apagar La 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 Uy Yo no soy yo, ¿eh? Mira Un sofá Un sofá Para sentarse el rey locasito aquí ¡Ay, ay, 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 ay! Es un poco incómodo Eh, mirad Vamos a ir a la cocina ¡Ay! A ver Como me vea la mamá Aquí Me voy a andar por encima del sofá ¡Ja, ja! No estás en casa No estás en casa Jejeje Puedo andar A ver La cocinita Mira la cocinita ¡Qué guay! ¿Has visto? Para barrer A barrer A barrer o casito a barrer Pues no os digo ganas ¡Ja, ja, ja! Es lo que me dirían Mira Vamos a coger La nevera ¡Ay! Voy a coger el pastel Jejeje Lo voy a poner por aquí Aquí pongo el pastel Y comeré pastel ¡Nihan, nihan, nihan, nihan! Cuando tenga hambre comeré pastel Mira, tiene mucho aquí para fregar Todo, todo, todo A ver los cajones Ay, no hay nada en los cajones ahora Vaya Me lo han quitado todo Mira, 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 mira Para sentarme aquí a comer O también por allí Oye Me tienes que decir si me gusta mi casa, eh Me tienes que decir si me gusta mi casa Porque Está chula ¿A que sí? ¿Eh? Mira, os voy a enseñar ahora El cagadero Jejeje El cagadero Ay Mira el cagadero Ay Va a cagar Anda, mira Con agüita y todo Anda, soy un mojón Ah, no, es el agujero Jeje, pensaba que era la caca Mira, el papel del váter Esto no sé para qué es Esto en verdad Eh Eh No sé para qué es Es una cosa rara Es como una caca pinchar un palo Pero del revés El palo se ha pinchado la caca No sé lo que es Jejeje Aquí está la ducha Mira, mira Que me meto Me meto Jejeje No me voy a duchar Porque si no me veis En pelotinguis Y no es plan Jeje Que yo soy Muy vergonzoso, eh Soy chiquitito Soy muy bueno Soy un niño bueno Jejeje Poned en los comentarios ¿Pensáis que soy un niño bueno? ¿Pensáis que soy un niño malo? Yo no soy malo, eh Otra Mira, mira la calle Mira la calle Hola Hola la calle Ahí hay un bicho raro Hola Eso no es un perro, ¿no? Qué guay la calle Mira, 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 mira La calle Cuántas cosas Es que me han dicho que no salga Porque estoy solito Y encima es de noche Que están trabajando de noche mis papis Jope Pues a ver Me voy a ir a mi habitación Aquí A mi habitación Cierra la puerta Uy, que me da miedo tener la puerta abierta Es que Me da miedo tener la puerta abierta Porque Mi mamá dice Que a veces Si te portas mal Pues Salen fantasmas Dice que salen fantasmas Y te hacen cosas raras Y también Dice que Si me porto muy mal Los fantasmas No pueden quitar los juguetes Y claro León que hay aquí No quiero que me los quite Ni el cohete Ni los cubitos Ni el Ni el keeper Ni el creeper Entonces Si tengo miedo Me escondo en el armario Y lo cierro Ay, pero me he quedado fuera Jejeje A ver Es de noche Oye Nos vamos a la calle Jejeje Nos vamos a la calle de noche Pero No se lo digáis A nadie, ¿vale? No podéis decirle nada a nadie De que me he ido De noche a la calle ¿Vale? Mira Fotos ¿Habéis visto esta foto de la palmera? Y Aquella del árbol Jeje Y esa de la luna Allá hay osnis Hay muchos osnis Mira, 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 mira Ay, que tengo mi balconcito Mira la calle Hola Ay, hay algo loco Mira, 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 mira Mira qué cosas Hola Y si salto Ajá Ay Jejeje ¿Salto? ¿O no salto? Está alto, eh, mago pupa Ahora mira qué alto Puede estar muy alto Y hacerme pupa, eh ¿Salto o no salto? Jejeje Mejor no Hoy no Hoy no Mañana Ay, ¿qué hace pupa? Ay, mira, se está haciendo de día Vamos a hacer una cosa Voy a irme Jejeje Por aquí Ay, que me voy a la calle Ay, que me voy a la calle Oye ¿Os gusta mi casa o no os gusta mi casa? Décidmelo en los comentarios ¿Os gusta mi casita? ¿O no os gusta mi casita? ¿O sí? ¿O no? Me lo tenéis que decir, eh A ver Lo que voy a hacer es Jejeje La puerta va a la calle Cómo oscuro que está ahí Uy ¿Quién hay ahí? Hola Hola Ay, es que está muy oscuro Me da miedo, me da miedo A ver A ver Me he dejado la puerta abierta Para ir corriendo Y si me asusto Mira que bonita las flores Jejeje ¡Hala, la calle! Mira la calle Ay Ay Mira los coches ¡Una bici! ¡Una bici! ¡Carros de la compra! A ver A ver Yo quiero Que está oscuro por ahí Otra historia, eh ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, no, eso! ¡Sí! ¡Criente! Habéis escuchado eso, eh Me da un poco de miedo Alguien ha subido o algo Pues ha escuchado como un ¡Pum! Yo no sé si había alguien ahí Me da un poco de miedo salir Pero es que Yo quiero salir A ver Por la ventana ¿Quién hay? ¿Quién hay por ahí? Jope Es que yo quiero salir Uy Es que me di que si salgo Me persiguen monstruos Y yo no quiero que me persiguen monstruos Jejeje A ver Vale Cuidado, oye Que por aquí Ya he escuchado antes algo ¡Yay! ¡Se pide! ¡Se pide! ¡Se pide! ¡Se pide! ¡Uf! ¡Uy, uy, uy! Vale Es que vivo en un cuarto piso Y no hay ascensor, creo Mira las puertas aquellas ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Uf! ¡Uf! Ahora es por aquí, eh ¡Uy! ¡Hala, mira! Está bonito, eh La recepción de... De mi casita Está guay Esto es la puerta de la calle Ya estoy en la calle ¡Hala! El coche y todo Jejeje Salimos a la calle ¿Nos damos una vuelta por la calle? ¡Ja, ja, ja! Por reventar el botón de like Y me voy a la calle a dar una vuelta A ver lo que hay, ¿vale? Tenemos que darle mucho al like ¿Vale? Y me iré Ahí, me iré a la calle Y daré una vuelta Y a ver lo que hay por ahí, ¿vale? Pero tenéis que darle mucho al like Reventar el botón de like Y nos veremos en más capitulitos Y haremos cositas traviesas Jejeje ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.